Un video rapidito para decir que me robaron el 6 de agosto a las 10 de la noche en esta cuadra que es cerca de la 24, aquí estamos en la 26 yendo a la 45C que es por casi donde vivo, salía de la universidad y entonces esta cuadra de noche no es tan angelical como de día, aquí hay una casa abandonada bueno siempre pasaba por aquí, no me pasaba nada, me confié, había 4 personas y un taxi todos estaban cómplices para robarme con cuchillo y un taxi estaba estacionado justo aquí ya que los árboles lo exponen un poquito y sí, entonces fue un robo con cuchillo y entonces me robaron el computador, el celular, el Game Boy, mis documentos, un poco de todo entonces por eso estoy casi incumicado con nadie todavía, hice el denuncio en la policía felizmente tengo la placa entonces la voy a decir para que lo busquemos tal vez aunque ya busquen internet vi 12 conductores de esa placa entonces es V mayúscula de villano, de vaca, E de Eduardo, Y de yuca o Y o sea V, E, Y o Y, lo dicen de dos maneras esa letra 716, aunque yo había visto 714 pero un vecino por el balcón vio 716 y creo que él tenía la razón porque por internet no aparece 714, entonces sí, ahora voy a preguntar a la gente las grabaciones para tal vez tener la cara de los ladrones, bueno entonces nos dejo, ya sabemos la placa y les contaré más sobre esta historia y sí, entonces fue el 6 de agosto a las 10 y 15 de la noche, hasta luego